La problema principal es que todos la mufamos. Todos la mufamos y juntamos con una genkidama de mufadas, ¿sabes? Hey, Tarezco Montonazo, parce, hijueputa. Un beso para ti, Tarezco Montonazo. Thank you. ¿Qué dice? Efectivamente, efectivamente, mi gente, la mufamos. Y ni modo. ¿Valió verga? Pues ni modo, valió verga. Pues GG, ¿no?